que ella pone para cantar y para vivir la vida. Rovina, te agradecemos todos los de América Latina muchísimo por haber elegido nuestro folclore porque no solamente lo haces bien, sino que sos un elemento necesario para nuestra comunidad, para nuestra cultura. Rovina, esperemos que continúen los éxitos a través de tu canto y una vez más, en nombre de todo el equipo de Burujas Latina, gracias por haber estado con nosotros. Y simplemente yo soy el padrino de Rovina porque yo le puse este nombre. Así que nos vamos a despedir diciendo el canto de Rovina que le canta al folclore de América Latina. Yo creo que hay... Del cerro vengo bajando Camino y piedra Traigo enredada en el alma Vida y una tristeza Traigo enredada en el alma Vida y una tristeza Me acusas de no quererte No digas eso Tal vez no comprendas nunca Vida y por qué me alejo Tal vez no comprendas nunca Vida y por qué me alejo Es mi destino Es mi destino De un sueño lejano y bello Vida y soy peregrino De un sueño lejano y bello Vida y soy peregrino Por más que la dicha busco Vida y puede ser peregrino Vida y me ar forex Y cuando debo quedarme, pido, me voy andando. A veces soy como el río, llego cantando. Y sin que nadie lo sepa, pido, me voy llorando. Y sin que nadie lo sepa, pido, me voy llorando. Es mi destino, pido, me camino de un sueño lejano y bello, pido. Soy peregrino, es un sueño lejano y bello, pido y soy peregrino.